El gobernador Carlos Joaquín agradeció el apoyo a los presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores, empresarios y sobre todo a la sociedad, los hombres y mujeres de Quintana Roo, al personal de salud y de seguridad pública que han participado de manera comprometida para salvar la vida de las personas. El gobernador Carlos Joaquín expresó que a partir de la próxima semana se estará en posibilidades de iniciar el programa de apoyo alimentario para las familias que más lo requieren en estos momentos. El gobernador Carlos Joaquín de nuevo exhortó a la población a quedarse en casa, mantener el distanciamiento social, evitar salir a las calles y disminuir aún más el flujo vehicular que en algunos lugares ha sido del 10 al 15 por ciento, mientras que en otros ha sido de un 20, 25 hasta un 30 por ciento.